Hola Ginoteros, bienvenidos y conozcan a los nuevos socios para su negocio, los Gino FC-1021 y FD-1021 de la serie 500. Estos nuevos modelos están enfocados en cuatro conceptos principales, diseño, confort, seguridad y rentabilidad. En cuanto al diseño, tenemos varios puntos a resaltar, tanto en la parte exterior como interior. En el exterior, podemos ver un diseño completamente renovado de la cara frontal del camión. Ahora, con un aspecto más moderno y a la vez robusto. Con una nueva parrilla en forma de V, faros de mayor tamaño y logos más grandes que logran resaltar mejor a la serie y a la marca. Además, al clásico blanco se le suman dos nuevos colores, azul y amarillo. El interior también viene renovado. Como pueden ver, los asientos son de color negro con toques de naranja con un diseño mucho más deportivo. Toda la parte de la consola central y las puertas son de color guinda con un diseño más moderno. El techo es color beige y ahora cuenta con luces LED que brindan una mejor iluminación y una apariencia más elegante. Además, el FD-1021 cuenta con una amplia litera, ideal para viajes largos, donde ustedes, choferes chinoteros, podrán descansar cómodamente mientras su compañero los reemplaza para llegar a tiempo a su destino. Si hablamos de confort, empecemos con la buena accesibilidad a la cabina, con amplias pisaderas y una larga agarradera para que puedan ingresar fácilmente a la cabina de su gino. El diseño de las puertas también ofrece una excelente ergonomía. Desde las manijas, con un amplio espacio para las manos, pestillos ubicados dentro de la misma manija para mayor comodidad, un reposabrazos con un diseño más ergonómico que ofrece una superficie más cómoda y bolsillos en las puertas con espacio para documentos A4 o botellas. ¿Qué? ¿No les parece suficiente? Estamos de acuerdo. Por eso, también hemos incluido lunas eléctricas y cierre centralizado. Además, los asientos tienen un diseño ergonómico y suspensión neumática en el asiento del piloto, para que puedan hacer su ruta con la comodidad que se merecen. También viene con un asiento central que al reclinarse ofrece un amplio espacio que podrán usar como mesa de trabajo o para colocar documentos de uso frecuente. Además, las consolas superiores también ofrecen un amplio espacio para guardar objetos y en la consola central podrán colocar documentos A4. Por otro lado, los nuevos FC y FD cuentan con una amplia bandeja frontal plana, ideal para colocar documentos y un soporte multiuso donde podrán apoyar su celular mientras revisan su ruta en Google Maps o Waze, por ejemplo. También cuenta con un nuevo panel de instrumentos que ofrece una mayor visibilidad y fácil lectura. Aquí podrán encontrar el velocímetro, tacómetro, doble medidor de aire y un display digital que muestra los niveles de combustible, temperatura y kilómetros recorridos. ¿Y quieres saber algo más? Además, pensando en ti y en tus rutas de verano, también cuenta con aire acondicionado de fábrica para brindar un mayor confort en zonas calurosas. Ahora hablemos de seguridad. Lo primero a resaltar es lo que tanto nos pidieron. Frenos full aire. Este sistema ofrece una mayor seguridad durante su operación, ya que el aire, a diferencia del líquido de frenos, permite soportar mayores temperaturas sin perder fuerza de frenada. Este sistema acciona los tambores delanteros y posteriores y es complementado por un freno auxiliar de escape para brindarles la máxima seguridad durante su operación. Otros puntos para rescatar son el reforzamiento metálico instalado en la parte interna del parachoques y sus nuevos espejos laterales dobles, que como pueden apreciar, brindan una excelente visibilidad durante la conducción, además de una muy buena apariencia. Y como si esto fuera poco, también hemos incluido una bolsa de aire para el piloto para convencerlos de que estos modelos han sido configurados pensando en su seguridad, queridos ginoteros. Finalmente, llegó la hora de hablar de rentabilidad y de cómo estos modelos los ayudarán a incrementar sus ingresos y a disminuir sus costos de operación. Ambos modelos cuentan con un motor Gino J5E-TY de 4 cilindros que alcanza su máximo torque de 65 kgfm a 1.500 rpm y su máxima potencia de 210 PS a 2.500 rpm. Esto es complementado por su excelente relación torque-potencia que se traduce en un óptimo desempeño en pendientes y en una excelente economía de combustible. También cuenta con una transmisión Gino LX06 mecánica de 6 velocidades más reversa con un excelente despliegue de marchas para una conducción más eficiente. Además, cuenta con marchas lentas con la fuerza necesaria para vencer la inercia sin problemas y marchas rápidas con overdrive para alcanzar mayores velocidades a menores RPM. Por último y no menos importante, sus capacidades de carga superan las 7 toneladas y con un excelente largo carrozable podrán transportar mayor peso, mayor volumen y obtener mayores ingresos para su negocio. ¿Quieres conocer más sobre estos modelos? Visítanos en cualquiera de nuestros 16 puntos de venta a nivel nacional o ingresa a www.ginoperu.com.p ¡Gracias! ¡Gracias!